Hola, ¿cómo me puede estar sin ti? Estás sin ti, tú no me amas Mira cómo estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor Mami, no me hagas eso Sabes que te quiero Con todo el corazón Mira cómo estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor Gracias por ver el video Gracias por ver el video